El que lo haga por internet no tiene ningún problema, a partir de mañana ya lo podrá hacer. Y el que necesite ayuda y que lo quiera hacer presencial, pues entonces definiremos a lo largo de la semana que viene y lo publicaremos en redes y demás para que no haya problema, dos días en el pabellón de Sonmos, en taquilla, para que se pasen por allí y presencialmente lo puedan contratar. El máximo, que sería 100 euros el abono familiar, y si es una renovación de familiar del año pasado serían 90 euros, y el mínimo serían 40 euros. Hay franjas de edades, hay carnets reducidos, por ejemplo, para los jubilados y para las personas con discapacidad, que tienen un precio también reducido y también hay que decir que los niños de hasta 12 años tienen la entrada gratuita en el pabellón. Mucha ilusión, lo vemos muy bien. Creo que tenemos un grupo bastante compacto. Es verdad que por las características del club que somos, a lo mejor podríamos tener alguna complicación si tuviésemos alguna lesión inoportuna o algo por el estilo, pero en sí, el grupo tal y como lo tenemos definido, yo creo que es un grupo muy compacto. Yo creo que vamos a tener mucha fuerza por el centro, vamos a tener bloqueo por el centro. En definitiva, el grupo nosotros lo vemos muy completo. Sí, muy completo. Eso, luego Abel a lo mejor en su... Me preguntabas por la coordinación con los otros equipos, sí que hay unas obligaciones que tenemos por Palma Futsal, Fidu y nosotros, y entonces lo que sí está claro es que todo aquello que quede libre, pues es susceptible de ser usado por los otros dos equipos que ahora mismo están empujando. Y ahora estamos, pues eso, intentando coordinarlo, intentando que entre la buena voluntad de todos, pues todos podamos tener una respuesta a eso. Creo que el mínimo al que tenemos que aspirar según lo que hemos confeccionado es esto, ¿no? Estar en Copa del Rey y el playoff. Yo creo que es lo mínimo que como deportistas, ¿no? Todo el equipo que hemos formado tenemos que tener en la cabeza. Luego, a partir de... ¿qué te iba a decir? Un mes, dos meses, y ya vemos cómo vamos rodando, si nos permiten las lesiones y todo lo que conlleva además del juego, podemos establecernos unos objetivos un poquito más ambiciosos, ¿no? Ya estar luchando por un título...